Entonces, explicar al pueblo de México, nosotros vamos a recuperarnos, porque como ya lo dije, tenemos posibilidad de refinar más petróleo. Porque empezamos desde el año pasado, así como se perforaron más pozos petroleros para extraer más petróleo crudo, así también el año pasado se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en la rehabilitación de las refinerías, que nos las habían dejado en situación ruinosa y las empezamos a levantar. Entonces, ahora vamos de nuevo a seguir invirtiendo en mejorar la capacidad de producción de las refinerías. Entonces, la próxima gira que haga una vez que pase la emergencia va a ser a las seis refinerías para definir, junto con Octavio Romero, director de Pebex, y con Rocío Nale, el aumento en la capacidad de refinación de cada una de las seis refinerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!